Gracias por continuar en este especial de Extranormal de Impacto. La siguiente historia ha marcado al equipo de Extranormal, desde que conocimos la sorprendente historia de Poyito, primogénito de la cantante Carmín. En la década de los ochentas, la carrera de una de las cantantes más famosas del momento estaba en marcado ascenso. Seguramente usted la recuerda. Se trata de Carmín, una talentosa jovencita que cuando más hacía bailar a los jóvenes cobijada por el éxito de sus canciones, recibió también un regalo más de la vida. Su pequeño hijo, John Michael. Estaba en la plena carrera, muy fuerte de mi carrera, así que pues él creció con la música dentro de mí, él creció todo ese tiempo junto con mi música. Fue ahí, en la cúspide del éxito y la fama, cuando la vida le puso una prueba de esas que duelen hasta los huesos. Iba en ascenso mi carrera, pero ya a nivel anglosajón, ya no era nada más latino. Y fue en ese momento que le detectan la fibrosis quística, cuando él tenía tres años, y me dicen que era una enfermedad terminal. Decidí retirarme, decidí con mis papás empezar a buscar una alternativa de vida para mi hijo. Me encerré con él a vivir su enfermedad, su proceso y su muerte. A raíz de esto, Carmín decidió mudarse a la casa de sus padres para brindarle un mayor cuidado a su hijo. Ahí floreció una verdadera conexión entre el pequeño John Michael y su abuelo. Mi esposo cambió totalmente y radicalmente en una forma muy positiva. Increíble porque todos sus hijos, yo y toda la familia notamos ese cambio tan espectacular que tuvo mi esposo. La difícil lucha de Pollito, como lo llamaban, terminó justamente en los brazos de su abuela. Ahí terminó su sufrimiento. Un día dejó de, no podía respirar, yo solamente me aterré. Corrimos al hospital, lo metimos en urgencias y no se me puede olvidar la mirada. Era una mirada como que te atraviesa completa y fue como si me hubiera dicho, pues es la última, ¿no? Ya, se acabó. Carmín y sus padres aseguran que el Pollito no se ha marchado de esta casa y que les ha dado pruebas palpables de que él no se ha ido. Una de las evidencias más palpables e impresionantes que ha dejado Pollito son unas fotografías que tomó Carmín en Los Ángeles, California, a su segundo hijo Javier en el año 2000. Esto fue varios años después de la partida de su primogénito. Había comprado una cámara especial porque tenían como dos, dos papelitos que era como una pulsera y en medio la foto. Le digo a mi hijo actual, espérate ahí, saca una foto. No te muevas, saco otra. Termino, seco las fotografías y a la hora que vi la primera, pues era Javier, mi hijo. Muy mal, salió muy mal y él decía que esto se ve. Cuando veo la otra, era físicamente el otro niño. Era la melena rubia, era la cara del otro niño, lo de atrás muy diferente, todo oscuro. O sea, si tú comparas las dos fotos te puedes dar cuenta que no tienen nada que ver, son completamente diferentes. Ella no se explica cómo es posible que segundos después de tomar otra fotografía, aparentemente idéntica, y a la misma persona haya registrado esta impresionante imagen. Esta foto comparada con la fotografía de Pollito reflejó una impactante similitud. Según su abuelo John Michael, le ha dado más pruebas de su presencia e inclusive le ha hecho regalos muy especiales. Él murió el 14 de diciembre, ocho días antes de Navidad. En esa Navidad no estuvimos aquí en Guadalajara, nos ausentamos de la ciudad, pues por lo mismo, para olvidar un poco el evento. El siguiente año hicimos nuevamente la tradicional cena de fans de familia. Estuve el presente con nosotros también, supuestamente. En la noche yo le pedí que me hiciera un regalo. Entonces, como a un niño realmente le puse mis zapatos en el jardín para ver que me traía de regalo. Y me levanté a las siete de la mañana. Pues no, sentí una tristeza muy grande en cuanto vi mis zapatos vacíos. Cuando timbre el teléfono de la recámara, entonces uno de mis hijos dice, no bajes papá, yo bajo. Bajo aquí abajo para contestar, baja la recámara. Debo hacerte hincapié en una cosa, yo tendí la cama ese día porque no teníamos personal. Mi esposa subió a hacer el recalentado, yo tiendo la cama, pongo el edredón, coloco las almohadas y me subo. Entonces, este, mi hijo dije, pues era fulano de tal que te buscaba, pero que luego te llamaba. Oye papá, dice, me extraño, es de una flor que tienes ahí en la almohada. ¿Quién te la dejó? Había una rosa amarilla, color amarilla pollito, color huevo, muy bonita, sobre la almohada. Empecé a investigar si alguien la había puesto y a decirles que con eso no se jugaba. Para esto nadie había, nadie supo más bien lo que yo había pedido. Nadie supo que yo le había dicho al niño que me hiciera un regalo. Entonces alguien me preguntó, dice, bueno, no le pedís nada en especial. Dije, no, no pedí nada. Más sencillamente le dije, ¿y me acordé? Dije, sí, fíjate, aunque sea una flor regalada. Tras haber recibido los regalos más preciados y significativos de parte de su nieto, don José Luis Martínez todavía conserva esta flor. Pero aún con más recelo, guarda una grabación de pollito que se grabó tres años después de su muerte en la contestadora telefónica. Ponga atención. Tú sabes de que la voz es como las huellas digitales, tiene una característica inconfundible. Entonces dije, es el pollito, a los tres años de muerto. Casualmente aquí está. Es el pollito. El niño hubo el 92 y la grabación me llega el 16 de septiembre del 95. En una grabadora que me trajeron mis hijos para teléfonos. Desconcertado y sin saber con precisión qué es lo que su nieto desde el más allá quería decirle, decidió descifrar por todos los medios el mensaje. Al año de la grabación, teníamos una conferencia con un chavón peruano que nos comenta, dice, van a venir los monjes del Tíbet. Entonces, cuando escuchamos la grabación, ellos estábamos en el jardín. Cuando yo le dije al traductor que escuchara la grabación, entonces el maestro volteó, hizo la seña, que le devolvieron. Entonces dijo, es tibetano puro. Dije, ¿qué? Dice, es tibetano puro. Ven, tradúceme lo que te está diciendo. Dice, es un tibetano místico que se habla dentro, nada más de los monasterios. No es el tibetano que se habla fuera de los monasterios. Es un tibetano puro místico. ¿Qué decía el mensaje? El mensaje decía, abuelo, 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 el dharma del cuerpo del Buda te rodea. Tómalo. Haz lo tuyo. Canta y yo cantaré. Sorprendido por este mensaje que dejó su nieto y consciente de que Pollito sigue aún en esta casa, platicamos con la familia para tratar de establecer comunicación con John Michael. Ellos accedieron. Estamos entre luces de vela, entre agua y entre fotografía de este pequeño. En esta ocasión, como todas las veces, nos acompañamos de un especialista, Luisa Cárdenas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión, Luisa? Vamos a pedirle a su mamá que lo llame y le pida que venga aquí con nosotros. John Michael. Tiene una energía súper fuerte, ¿eh? Lo estoy sintiendo, lo alcanzaron a sentir. Como una brisita. Sí, está aquí. Queremos preguntarte por qué sigues aquí en casa de tus abuelos, mi amor. ¿Qué haces desde que te fuiste hasta ahorita? ¿Qué haces en casa de tus abuelitos? Él dice, yo juego, estoy esperando a mi abuelito. Don José Luis asegura que desde el día en que murió Pollito, mantiene comunicación con él. Curioso, ya que al hacer contacto con el niño, nuestra parapsicóloga Luisa Cárdenas y el señor Martínez, escucharon a John Michael al unísono. Observe. ¿Lo siente? Él le dice, yo me quedé aquí. Sí. Quise quedarme aquí. Quise quedarme aquí. Así es, lo repite. ¿Hay algo que uno de ustedes les quiera decir? Me dice, te estoy esperando. John Michael quiso dejar también una prueba de que estuvo ahí. Mi querido nieto, ¿dónde andará? Aquí. Aquí. ¿Oyó la risa que soltó cuando empezó a decir? Aquí. ¿La sintió? Se empezó a reír. Mi querido nieto, ¿dónde andará? Aquí. Aquí. ¿Oyó la risa que soltó cuando empezó a decir? Antes de terminar, Carmín habló con él sobre su carrera. Yo sé que ahí estás y que me has estado pidiendo que regrese. Y que nunca quisiste que dejara realmente la música. Tú sabes por qué la tuve que dejar y por qué la dejé cuando quise dejarla. Y en este momento puede ser que retome otra vez lo que dejé pendiente. ¿Es lo que tú quieres realmente? Él dice, yo no quería que la dejaras, mamá. En la llamada que recibimos no se registró número alguno, ni nadie volvió a llamar después. Carmín tiene su particular punto de vista. Yo solo quiero comentar a la gente que nos está viendo que lo que están viendo ahorita en la cámara no es ninguna charlatanería. Yo no tendría por qué exponer a mi hijo. No tengo por qué decirle a la gente alguna farsa. Esas cosas a mí no me gustan. Yo quise compartir esto con ustedes porque es algo que yo viví en carne propia junto con mi familia. Y que así como mi hijo, muchos de sus seres queridos deben de estar rondando sus patios, sus jardines, sus cuartos. Y quiero decirles que siempre vienen y se quedan tal vez, como dice mi papá, por alguien.